Música Con tu lado no siento las horas Que te lo mando con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida por el mar Yo contigo lo siento al sonar De la lluvia y el de mi amor Y me acuerdo que llevo en mi pecho Como mi pecho Música